Espero contar con su discreción entonces. Sí, se puso de pie dejando solo al mayordomo Poppy en su despacho. Nunu miraba de reojo a las otras personas sentadas frente a él. Ninguno de ellos parecía tener un rostro amigable a pesar de lanzar fugaces sonrisas al joven universitario cada vez que sus miradas se encontraban. Nunu sabía que era gente de cuidado con la que estaba tratando, pero confiaba que su mayordomo sabría cómo lidiar con ellos y detener esa absurda idea de un matrimonio. A sus cortos 19 años, lo único que le preocupaba al inocente muchacho eran sus estudios y disfrutar lo más que podía de su vida actual. El matrimonio definitivamente era un tema que estaba a años luz de sus pensamientos, menos aún casarse con un hombre. Las puertas del despacho se abrieron, despertando a las personas esperando en la sala de un salto. —¡Vámonos! —se dirigió sí a su madre y al abogado Zahetan. —¿Qué pasó, hijo? ¿Llegaron a un acuerdo? —interrogó la señora Panich. Silenciosamente, Nunu también esperaba que Zahetan mencionara algo de lo sucedido a puertas cerradas y esperaba que fueran buenas noticias para él. —¡Más tarde, madre! ¡Vamos al hotel ahora! —ordenó Zahetan en tono cortante. Ned se sorprendió por el silencio de su amigo. —Si ya tenía el permiso firmado, ¿por qué guardar silencio? —Pero, hijo, ¿qué fue lo que pasó? —insistía la señora Panich, robando una mirada al también expectante Nunu. —En el hotel, madre. Este es un tema que no debemos hablar aquí. Zahetan tomó a su madre del brazo y se retiró de la mansión, no sin antes dar una mirada de pies a cabeza al inocente muchacho que se encontraba más que confundido. Río Zahetan con sarcasmo, luego de escanear al muchacho y finalmente todos abandonaron la mansión. Nunu quedó casi sin palabras. ¿Qué había significado esa risa de Zahetan antes de dejar su casa? ¿Por qué se había reducido a contestarle a su madre sobre la conversación como su mayordomo? El muchacho necesitaba respuestas y las iba a tener. Luego de oír la respuesta, la puerta a cerrarse, se dirigió en búsqueda de su mayordomo encontrando salida de su despacho. —¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hablaste con esas personas? —preguntó el muchacho expectante. —Llegamos a un acuerdo. —Debes estar tranquilo, amo Nunu. —Respondió finalmente el mayordomo, dejando a Nunu de pie, más confundido que nunca. —Sí, su séquito. Llegaron al hotel acomodándose en sus respectivas habitaciones. —¿Por qué no le dijiste nada? —interrogó Ned a su amigo, dentro de su habitación. —¿Crees que soy tonto? Si le hubiese dicho algo a ese mocoso, lo más probable es que hubiera huido para el día de mañana. Respondió sí, desabotonándose la camisa. —¿Cómo piensas hacer para que asista a esa ceremonia, entonces, si no le has dicho que ya tienes el permiso firmado? —continuó Ned. —Como ya lo has notado, tengo mis maneras. Todavía no puedo creer que hayas comprado a ese hombre para que te firmara el permiso. Dijo Ned, al borde de perder la calma. —Te dije que todos tienen un precio. Sonrió sí, terminando de quitarse la ropa. —Pero a ese niño no lo vas a poder comprar. Ya viste cómo se puso cuando le diste la noticia. —Por más que tengas firmado ese permiso, aún necesitas que Noniu acepte firmar el registro. —¿Y lo hará? No te preocupes, ya te he dicho que tengo mis maneras para lograr lo que me propongo. —Sí, detén esto ya. Puedo buscar una manera para anular ese testamento y evitar que cometas un error. —ofreció Ned, deteniendo a su amigo en la puerta del baño. Hasta que lo consigas pasarán años, —Y no tengo tanto tiempo. Quiero mi empresa ya. Respondió sí. —Vas a arruinarle la vida a ese niño. Piensa bien en las consecuencias que puede traer todo esto. —¿Arruinarle? Nada. Solo vamos a estar casados hasta que cobre la herencia. Y luego disolveré el matrimonio. —Además, ¿qué piensas? ¿Que voy a abusar de ese mocoso solo porque se parece a una chica? No tengo esos gustos, Ned. —Es un niño, sí. Vas a arruinarle la vida si insistes con este plan absurdo. —Si me disculpas, quiero darme una ducha. —Sí, hizo a un lado a su amigo y cerró la puerta del baño tras sus espaldas. —Sí, estás cometiendo un gran error. Te arrepentirás de esto. Golpeó Ned con fuerza a la puerta del baño, antes de dejar la habitación. —El resto de la noche, el mayordomo Poppy, a propósito estuvo fuera de la mansión, para no tener que enfrentar el interrogatorio de su joven amo. —Nunio se preguntaba constantemente a qué solución había llegado a ambas partes. La cláusula del contrato era algo que lo había dejado confundido. —¿Cómo pudo su abuelo firmar un documento de ese tipo? ¿Cómo lo comprometió en matrimonio aún antes de nacer? —Era absurdo, y más absurdo pensar que tendría que casarse con el hombre que lo abortó en el campus de la universidad. —Nunio quería borrar ese recuerdo de su memoria, la intensa y fría mirada de ese hombre, los dardos que disparaba de sus ojos, su expresión seria y oscura. —Nunio temblaba solo con recordar su primer encuentro. Esperaba nunca más tener que ver a esas personas, y que el día de mañana sea uno nuevo y gratificante en la universidad. —Echando a un lado su mal día, apagó la luz de su mesa de noche, y se acurrucó entre las sábanas, listo para dormir, y olvidar que ese día conoció al tipo más frío e intimidante de toda su vida. —Neth despertó muy temprano, antes que cualquiera de los integrantes del grupo que acompañaba a Cee, silenciosamente tomó el teléfono e intentó una llamada a la mansión del joven heredero. Lamentablemente, para su mala suerte, Cee entró en su habitación y colgó el teléfono, antes de que éste empezara a marcar. —No puedes ser tan tonto, ¿cierto? —saludó Cee. —No me puedes culpar por intentarlo. Todavía pienso que estás siendo injusto con ese niño. —Cámbiate. Saldremos en una hora al registro civil para terminar con el papeleo —informó Cee. —No pienso ayudarte en esto —dijo Ned, con tono calmado y suave. —Pues si no lo haces tú, buscaré a alguien más, y te aseguro que ahí, si no, me detendré para usar cualquier método posible para que ese mocoso firme a los papeles. Amenazó Cee, conociendo perfectamente que su amigo no podía negarse a ayudar a los demás. —Está bien, lo haré. Solo por esta vez, pero prométeme que no le harás daño. —¿Qué les pasa a todos? ¿Acaso la cara de muñeca de ese niño los hechizado a tal punto que todos quieren defenderlo? Respondió sí, irritado. —Nuño se ve como un niño frágil y asustadizo. Estoy seguro que lo intimidaste desde un principio, con ese frío rostro que tienes. —¿En serio crees que lo intimidé? Eso es bueno. Me será muy útil más tarde. —Sí, se retiró de la habitación de su pequeño amigo. El joven asistente Fertz era silencioso. Obedecía diligentemente las órdenes de su jefe sin replicar nada. Es por esta razón que ahora se encontraba reservando un vuelo privado para Seúl para esa misma noche. —A pesar de ser silencioso y nunca quejarse, el joven asistente lo sentía tanto por el joven muchacho que aparentemente era la única víctima de un testamento con buenas intenciones que cayó en las manos equivocadas. —El abogado Saetán terminó de vestirse y bajó al comedor del hotel para tomar el desayuno con el resto del grupo, y quizá finalmente informarles de la segunda cláusula del contrato, que no había podido leer debido a las interrupciones de sí. Lamentablemente, cuando bajó, no encontró a nadie, pues todos se habían ido a ultimar los detalles para la ceremonia que se llevaría a cabo en un par de horas. —Nunio despertó con un extraño presentimiento de que algo estaba mal. Miró su reloj, y ya eran pasadas las 8 a.m. Era tarde para sus clases. De un salto, se puso de pie y corrió a ducharse y asiarse. En 15 minutos estaba listo para salir de la mansión. —Mientras bajaba las escaleras, se preguntaba por qué nadie lo había despertado. Había algo definitivamente extraño en el ambiente. Antes de retirarse, el muchacho se dirigió a la cocina para tomar una manzana para el camino. Saliendo de la cocina y entrando a la sala, se encontró con el rostro que tanto había deseado olvidar la noche entera. —¡Buenos días! —saludó Si, dejando sorprendido a Nunio. —¡Buenos días! ¿Qué hace usted aquí? —preguntó Nunio más para sí mismo. —Vine a recogerte. Se nos hará tarde. Si se puso de pie aproximándose al muchacho, quien retrocedió por instinto. —¿A recogerme? ¿Para qué? —contestó Nunio a la defensiva, tratando de contener su cuerpo tembloroso. —¿Para nuestra boda? Se nos hará tarde si no nos apresuramos —informó Si, tomando del brazo al muchacho. —¿Qué es lo que está diciendo? —Nunio se soltó, enfrentando a Si con la duda en su rostro. —Tal como lo oíste. Iremos ahora mismo al registro civil, a hacer oficial el matrimonio —explicó Si. —Claro que no, no pienso hacer eso —refutó Nunio. —Tengo el permiso firmado por tu tutor legal. Claro que esa ceremonia se llevará a cabo. Si volvió a tomar bruscamente del brazo al muchacho. —Eso es imposible. Él no haría algo así. —Pues lo hizo. Y si quieres una prueba, aquí está la copia del documento. Si alcanzó el papel, y Nunio sintió que se le revolvía el estómago. —No, ¿cómo pudo? Nunio quería llorar. La decepción dolía tanto. —Tengo mis maneras de convencer a la gente. Soy un hombre de negocios después de todo. —Rió Si. —No iré. No me importa que tenga ese documento firmado. No haré lo que usted quiere. Nunio trató de huir de regreso a su habitación, pero sí fue más rápido y lo tomó por la cintura con un brazo, impidiéndole continuar su camino. —No sé si te has dado cuenta, pero no te estoy preguntando. Te lo estoy ordenando. —Si. —Empezó a arrastrar al joven heredero fuera de la mansión. —No, déjame. ¿Qué estás haciendo? Nunio trataba de luchar, pero sus movimientos eran en vano. —Si. Llevó a Nunio a rastras, hasta su auto colocándolo con rudeza en el asiento. —Si te atreves a huir, juro que te paso el auto encima. —Amenazó Si mientras daba la vuelta por el lado del chofer. Nunio estaba asustado. No entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que su mayordomo haya firmado ese documento? ¿Iría a llevarlo Si en serio para contraer matrimonio? —Matrimonio. Nunio no quería ni pensar en esa palabra. Nunca en su vida se había puesto a pensar en eso. Y ahora estaba siendo prácticamente obligado a casarse. Y nada menos que por un tipo rudo y sin escrúpulos. —¡Déjeme ir, por favor! Pedía Nunio, aún conservando su posición original, desde que Si lo metió en el auto. —Cierra la boca si no quieres que te ponga algo en la boca para que no hables. No quiero escuchar tus lloriqueos durante el camino. Si encendió el auto y salió a excesiva velocidad de la mansión. Nunio tenía miedo. La persona que iba manejando el auto lo atemorizaba más de lo que se imaginaba. Por dentro esperaba que todo fuera un malentendido. Y una vez bajando del auto, se viera libre de esa persona. En un pequeño salón de los registros de la ciudad, esperaban cinco personas ansiosas. Todas en un silencio sepulcral, esperando tener noticias de Si y del joven Nunio. —¿En dónde se metió Si? Interrogó Ned a la señora Panich. —¿Fue a traer a ese niño? Respondió brevemente la señora Panich. —Sí, está loco. —Señora, usted puede detener esto. Su hijo va a cometer el peor error de su vida. Siempre hay una manera de solucionar las cosas. Trató de razonar Ned. —Quizás sea así. Pero como lo dijo Si, no tenemos tiempo para meternos en juicios y trámites engorrosos. —Esa empresa le pertenece a mi hijo. Y si esta es la única manera de devolverle lo que es suyo, pues no hay nada que yo pueda hacer. Estableció la señora Panich con mirada severa. —Ya veo a quién se parece Si. Susurró Ned, tomando asiento en las sillas ubicadas al otro extremo del salón. El auto se detuvo en el edificio de registro. Si bajó y abrió la puerta trasera del auto. —¡Sal! —ordenó secamente. —Por favor, llévame de regreso a casa —respondió Nuneo con la voz quebrada. —¿Crees que soy tu chofer? Sal de ahí ahora mismo si no quieres que te saque a rastras. Volvió a ordenar Si con un tono más enérgico. Nuneo salió del auto, con el miedo invadiendo aún más todo su cuerpo. Si tomó del brazo al muchacho, llevándolo hacia los ascensores. Nuneo se dejó llevar solo porque su cuerpo era una gelatina, para ese entonces, y no obedecía sus deseos. —Aunque me lleve hasta allá, no firmaré ningún documento —dijo Nuneo, suavemente mientras iba en el ascensor con Si. —¿Qué has dicho, mocoso insolente? Si arrinconó a Nuneo contra una de las paredes del ascensor. —¿Vas a firmar esos papeles, oíste? —Vas a firmar esos papeles, aunque tenga que obligarte. —No puedes obligarme —lloró Nuneo, el miedo cada vez apoderándose más de él. —Claro que puedo hacerlo. —Y ya déjate de lloriqueos. —Las puertas del ascensor se abrieron antes de que Si vuelva a amenazar al muchacho. Nuevamente Si llevó a Nuneo a rastras, hasta el salón donde lo esperaba su madre y el resto de personas que lo acompañaban en su viaje. —Ya estamos aquí —saludó Si, ingresando al salón llevando a Nuneo de la muñeca. Nuneo entró en pánico al reconocer a todas las personas dentro del salón. —¿Entonces la ceremonia en verdad se iba a realizar? El muchacho trató de buscar el rostro familiar de su mayordomo en búsqueda de ayuda, pero no lo halló entre esas personas. —Estaba solo. Lo habían dejado solo a su suerte con esa gente. —No, no, no voy a hacerlo —susurraba Nuneo con el rostro pálido, los labios temblorosos. Ned sintió que algo dentro de él dolía al ver la expresión del frágil muchacho. —Sí, detente ya. Estás cometiendo un error —trató de hacer su último intento el pequeño abogado. —Esta boda se va a realizar —sí perforó su amigo con la mirada, tirando a Nuneo por la muñeca hasta estar ubicados frente a la mesa, donde se encontraba esperando el oficiante. —Puede empezar —ordenó Si al hombre. —Bien, estamos reunidos. —No, no lo voy a hacer. Este tipo, este tipo me está obligando —empezó a vociferar Nuneo en búsqueda de ayuda. —Cierra la boca, Nuneo. —Sí, tapó la boca de Nuneo con una mano, mientras que con el brazo libre inmovilizó al muchacho, sujetando sus brazos firmemente. —Continúe —volvió a ordenar el oficiante. —El hombre observaba la expresión del joven universitario. Sabía que estaba leyendo la sentencia de un inocente muchacho frente a él, pero sí había pagado muy bien para que la ceremonia se realice bajo cualquier circunstancia. —El funcionario terminó de leer los derechos de los contrayentes. Seguidamente hizo la rigurosa pregunta a cada uno de los —¿novios? —Después de haber oído los deberes y derechos del matrimonio, ¿usted, C. Prupanich, desea contraer matrimonio con Nuneo Chawarín? —Sí —respondió C. inmediatamente. Luego, el funcionario hizo la pregunta a Nuneo. —¡Sí quiere! —respondió C. por el muchacho, luchando para que Nuneo no se soltara de su agarre. —Ned quería parar toda esta locura. Por instinto, se puso de pie, listo para ponerle fin. Pero la señora Panich lo detuvo, sosteniéndole del brazo dirigiéndole una mirada severa. —Bien, señor Panich, firma el registro. El funcionario alcanzó un lapicero y el acta para su firma. Sí lo firmó sin titubear. —¡Ahora! El funcionario no sabía cómo decirlo. Sí liberó a Nuneo para que pudiera firmar libremente el acta. —¡Firma ahora! ¡O juro que te arrepentirás! —susurró C. al oído del tembloroso muchacho. Nuneo temblaba. Su cabeza ni siquiera podía recordar cómo se escribía su propio nombre. —¡Estamos esperando, muchacho! Intervino el funcionario público a cargo de oficiar la extraña ceremonia. Nuneo dio una última mirada a los ojos amenazantes de sí, antes de rendirse y estampar su firma en el registro, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. —¡Los anillos! —susurró el funcionario. —Ferz alcanzó una cajita terciopelada, donde resplandecían dos majestuosos anillos de oro. Sí tomó uno de los anillos y los colocó en su dedo anular. Luego hizo lo mismo colocando el anillo en la mano de Nuneo con brusquedad. El funcionario quedó sin habla por unos segundos, antes de continuar con el término de la ceremonia. Sí, dio una sonrisa victoriosa. Nuneo sentía que estaba a punto de desmayarse. —Los declaro oficialmente esposos ante la ley —declaró el funcionario. —Suscríbete al canal.